Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Anivia Con Anivia, joder Dios Vamos a ver que tal chicos, me traes esas runas en la descripción Y pues nada, vamos a ver que tal Joder como se me mueve el teclado tío Vas a quitarle la pasiva ya, eso siempre Vale, no he perdido la minion, perfecto No me regenera? Valeo mio Por peorarme tan cerca, yo creía que le podía sobrar Pues además, sabía que lo iba a matar yo primero Pero, no sé, creí que me iba a curar un poquito Veo que no Tiriririririrín Tiririririrín Bueno, al menos he hecho yo la primera sangre, así que Worth. Ha salido Worth, la verdad, bastante. Le saco un Minion. ¡Uff! Malphite contra Panther. En Erly va a estar jodida Panther. Eh, Malphite que digo. Se le da un poquito a eso, ¿no? Un poquitín. Vale, no me ha dado. Perfecto. La puta es que ahora tiene... Tiene el... El murito, así que... ¿Qué tal por ahí, Lope? Regular. No, bien. Nunca me dices bien. Hombre, si hubiera ido bien, ya habríamos hecho la primera sangre, ¿no crees? Hecha... Joder, no. Se puede ir bien y... Se puede ir al farme. Y ya está. Si mientras podéis farmear bien, eso no. Uh, mira, le tune. Intentad siempre quitarle la pasiva a Yasuo, ¿vale? Joder, el tornadito lo huevo, coño. Coño, fácil. No, peñal gordito. Joder. No, peñal gordito. Joder. Yo no tengo manada, colega. Vale, está... No, no, está bien el... No, no, no. Joder. Y le va a dar la kill. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Joder, amigo. Lol, dude. Cabrón, no manada, hostia. Ahora será la culpa mía. No te jode. No tenía que haber entrado, hostia. Mala. Me muero. Sí. Ay, qué mierda, qué mierda. Bueno, ahora es que... Sí, me está jodiendo un poquito. Vamos a pillar un brazalete. Bueno, es que... No, vamos a pillar un capítulo perdido. Que parece que el manada en mí. Y unas botitas, sí. A ver si tenemos un poco de movilidad. Y de ahí me pilla un brazalete. Eh, a todo esto Panda está en Curse. O al final no lo cogeó. No lo cogeó, verdad. No, no lo cogeó. Uy, 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 uy. Tío, me pone de los nervios la voz esta, tío. Te la puedes quitar, eh. Sí. Puta voz. Es súper bestia, tío. Tío. Acabé de ponerle sin dos wards. Loll. What the fuck. Dios. Panda, pero que... Panda. ¿Qué habrá hecho? Quieta. Tecnicamente no ha hecho nada. Hace bien, entonces. Hace bien. Ahí está, vale. Perfecto. Uh. Jódete. Es eso, vale, chicos. Había subido yo antes al 6, así que hay que aprovecharlo. Si uno tiene 6 y tú sí, tienes todas las de ganar. Y además, sé que no tenía flash, así que... No, 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 vale. Eh... Metí a Panda llamada a ver si... Acepto, ¿vale? Va. Díselo, avísala, que es que a lo mejor no tiene con sonidito. Y esas vainas. Vale, está él de el dragón a AP. Tenemos que hacernos un Drake. No vendría a p*** madre, tío. Pero bueno... oye chicos, probamos, prueba a ir a ir bot lo que tu veas, ellos son nivel 6 y nosotros aun no son nivel 6? no, el nivel 5 es la otra ya, eso si hay un puto gomin, vamos, vamos estuvo... la nivia no... ya esta, ya esta, vamos, vamos muerta jajaja, no tenia que haber gastado en aprender es que antes de irme te robaba un minion jajajaja sorry tiri 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 porque llevo mas que ella que si no jajajaja me gustaría pillarme el brazalete porque sale pero bueno, no voy mal tampoco en linea asi que tiri 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 pi piri 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 Es ese 1000, eh Vale Nah, está aquí, está aquí Ahí tengo que guardar Oh, qué puta Ahí lo ha hecho bien Uh, qué caro Qué hijo de puta Ahí lo ha hecho bien Vamos, vamos Vamos, no Puta Smy Hijo de puta Y ese me he ido moviendo Ahí la he cagado Porque olvidé la ulti de Lee Sin Me he ido moviendo todo el rato Para esquivar la Q Y he esquivado la Q de Lee Sin además Pero se me olvidó lo de la ulti, tío Ay, qué mierda Fallo mío, fallo mío Pesado Lee Sin, tío Vale, ya subo una F Y por qué habéis venido los dos a mí No sé, yo he ido a intentar matar al Yasuo y ella me ha seguido Eh, pues ok Y no es ya a vos, y no es ya a vos Bueno, el gordo queda el pelo Me habéis robado el gordo Report Y tú has robado Minion Estamos a partes iguales Pues no El gordo es el gordo, chaval No, podéis, no, vale Vale, no tiene flash Yasuo, eso me gusta Joder Chicos Guis Eh, me ha dado En puto serio me ha dado esa mierda, tío Cómemelos Uy Mis minions Todos míos Ahí está Todos míos Vale, bien Tenemos el infernal Ese me gusta, ese me gusta Nah, ya que estamos Vamos a terminar el ítem Pero vamos Es que el brazalete me vendría de puta madre Pero bueno Más, junto con las cus de Anya A lo mejor sí me tienen que pillar el brazalete No creí que me fuera a dar tantos problemas Ya son Ti, 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 ti y las suscripciones, pero es que a veces no lo escucho, tío. ¿Es que tengo muy alto la música o lo tengo muy bajo lo de él? ¡Ay, coño! No lo vi. Estaba ya mis vainas. Ahora sí que tengo que tener cuidado porque va a venirle sin. Eso está clarísimo, pero clarísimo. Toma, chico. Perfecto. Si me metí así de feo a lo bestia con el Flash y tal es porque sabía que no tenía Flash, ¿vale? Porque lo gastó antes. Tienes que estar muy atentos al tema del Flash, ¿vale? Cuanto más esté el Flash, tenlo en cuenta. Bueno, buena, voy a bot, voy a ir a bot, eh, lo que veas, Dase no tiene ulti, hay un puto Vale, encima tenian aquí warpos, eso, me voy a pillar el brazalete, ahora si, ahora ya con el brazalete ya veras, ahora si Damiya, muchas gracias por la suscripción, tío, ahora si lo escucho, ahora si lo escucho Vale, esta bien, que solo quede Jarvan Voy a seguir puseando, estaba pensando en ir a top, pero Jarvan y Malphite pueden con el solo de sobra Así que, mejor pusear, no voy a perder tiempo yendo a top, ahora mismo Puseo y ya si eso, luego entonces me muevo ¿En serio? ¿Cómo cuño han matado? Ni puta idea Yo estoy yendo, yo estoy yendo, va a usar la frutita, va a usar la frutita Míralo, míralo, míralo Ven pa' acá cabrón ¿En serio? No voy a llegar, ¿verdad? No, no voy a llegar ¿Qué mierda? Fuck Bueno, Malphite está en la mierda más pro Sí, 06, what? Puta madre, niña Joder, colega ¡Vamos Jarvan, te lo haces! Vale, esperen Jarvan, por favor, Jarvan, por favor He visto más muerto, macho Que yo que sé Vale, Lee Sin está en bot No está su blue, me cago, hostia Yasuo SS Eh, Lee Sin no F Ok Os baja el Yasuo, baja el Yasuo No ¿Podéis o...? Uy, me sacó un saludo un poquito El dragón sale ya Y ese dragón tiene que ser nuestro Sí o sí Ya, ese es top Me va a venir, Pante Y ese dragón tiene que ser nuestro Sí o sí Así que os voy a ayudar En todo caso, si lo quiero robar listo Vale, mira, perfecto Lo ha robado En puto serio, tío Me cago en la puta Help Hala, el dragón Por fin aparece, coño O sea, le he jugado suficiente Ahí digo ¿Cuándo, coño, me va a aparecer el dragón al lado, tío? El dragón El oso Coño, estoy empanadísimo Joder Estoy empanadísimo Ojalá ¿Te imaginas, tío? Con lo bonito que es mi osito Con lo bonito que es mi osito Mírale la cara, joder Qué bonito es Qué mono Joder, parece rengar, tío No jodas ¿Lo has visto? Parece rengar el oso No, no jodas Mira, mira, mira Tú, mira, mira Mira a mí Parece rengar ¡Es rengar! Mira rengar Ha visitado casa de la abuela Te da el puto, bueno Hay que tener cuidado con Asse Porque como me tiene una buena última la coma Uy, qué pena Qué hijos de puta Qué pendejo Gastó algo Aparte Gastó ¿Gastó ¿Gastó Claro, claro No tiene ni ulti Ni Lee Sin Ni Yasuo Cosas que pasan, chicos Cosas que pasan Así que no pasa nada Tío, malfite, macho Es que está en la puta mierda Pero más profunda 0,7 45 de farm Buah, tía Así que no me jodas, tía Tiremos hasta el jungla Y eso que ha estado gankeando Toda la partida, tía Uy Yo ya sé lo que le ha pasado A ese malfite, seguro ¿Por qué me lo ha dado con él? No Quiso hacerse vara de las edades Un malfite tanque AP Con un ítem de AP solo Aunque sea Reprobado Fue terco Quiso seguir haciendo Se vara de las edades Perdiendo En vez de hacerse armadura Y cuando ha muerto Dos o tres veces Se arrepiente Y se pilla ya armadura Efectivamente So cute Ese oso Igual que mi carita Vamos Vale, ya no Quita, coño Mis minions Uy, joder Por intentar Ya No había visto ¿Ha pingueado algo? Porque ni me he pipao, macho Uy, Jana Que ha salvado a Pante Vale, menos mal No la ha hecho Usa la ulti Ya sé, ¿no? No, por favor Corro en escudo What the fuck Muere, coño Shit Vale, llega a dar esa Q Y la estuneo Ten cuidado Eh, Jarvan Amigo mío Como mueras Eh, tiene un guarda aquí detrás Cuidado Lo sé, lo sé Capaz de echarme la culpa Ahora en algo Vale, le se roba el blue Vale Tío, voy a top A pulsar esto Porque es que si no veo Que no vamos a romper La puta vida Dos minutos Para el Drake Aquí Aquí sí que hay que tener cuidado Pero uso Ulti o TP Eh, TP TP Ulti lo gasto antes En la teamfight Vale, entonces sigo Pusando esto yo creo Pero tengo miedo Me piro Es que me encantaría romperla La verdad es que no veo A nadie en el mapa Y no puedo tampoco ¿Ves? Que no, que no A lo mejor me está subiendo Ya eso, no lo sé Pasa Yo me piro Yo me la piro Uh, me llega para esto Mejor Ay, que sí Tengo menos movilidad y tal Pero vamos Mucho mejor Gracias por la suscripción Damián, Peter Mauricio, Alexis Catalina, Juan Muchas gracias chicas Por ir suscribiendo El baile de la muerte No estará roto con él Pero voy a probar Es probable 610 8 Hostia Harba va un poquitín Hasta arriba ¿No? Sí mal que ya me han seguido no olvídate olvídate ya no ahora ya no eh dragón de ay dios pobre Malphite joder no me fastidies que ahí había muro vamos vamos osito ha sido básico no me ha gustado ese plan me ha gustado el plan de Malphite me ha gustado me ha enamorado no hombre es perdida tiempo bueno para nada para seguirle perdida de tiempo jajajaja no es que por lo menos tío pero que donde vais perdida de tiempo joder el oso se queda ahí mirando las musarañas anda aquí también macho podíamos haber roto y nibi también tío joder ya vale cabrones joder con la puta joder me cago en la hostia tío ah dios mío dios dios mío no sé por qué coño os habéis quedado siguiendo al otro que más te lo he dicho cabrón y habéis seguido ay dios mío ay dios mío yo voy a despuchar las líneas porque como esto llega torrenos la tiran casi ya vale ya vale me vas a llamar a esta otra vez dice que no puede o sea en plan ay ya lo he dicho y casi ya no podía ay coño el zonya se ha olvidado pero vamos tampoco iba a hacer mucho ahí me habrían matado exactamente igual siiii que coño hace vale al menos ha matado a pante algo es algo pero que coño hace porque ha tirado el tp ahí tío joder bien malfight si es malfight joder colega hasta que no lleve toneladas no va a hacer nada ya pero que no es por eso el tp que ha tirado es en plan pero que hace si la ha tirado a melee o que si a melee delante de la torre la ha tirado así como o sea de donde quieras que estés en plan un zay malfight y estos jackass joder tal puto cual similar si similar super divertida ni la hora pi 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 vale lo pillo oh perfecto muy buena chicos y varon 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 nada yo estoy en bot nada chicos 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 venia aqui eh te va leasing eh te va leasing ok pues que venga estoy un temerario malfight malfight toma justo antes de chupam a tomar por jajaja el este no pe jodete jajaja jajaja bot chicos estan todos ahi no los otros dos estan ahi no si tira una ultima se avisa que me puede matar por eso mismo bueno nada quedaos por ahi quedaos ahi eso lo rompais que hace que hace gilipollas osito no le dan a los inhibits desde cuando el gordo es mio retirada vamonos gracias por el follow David que no te dije antes y gracias por las oscoño ostia tengo miedo que aparecía pantheon con el ulti y lesen sus me estaba acercando pero no tenian ward porque no tiraron nada al seto uuuh la hemos roto todo bot eso esta bien hay que ir rompiendo esa mierda eh esa torre la tier 2 esta que hace el gilipollas que hace el gilipollas pero que hace tío pero tanto amor me tienen tío yo voy a votar por eso es solo una niña coño aaa pringao coño eso ya no eso ya no puedo aquí va mas a red bueno que coño vamos a seguir usando esto tomas el osito dios panda pero por donde estas viniendo eh chicos cuidado por ahi eh Jarvan baja eh Jarvan esta bajando con vosotros eh y Anivia detras de Jarvan pero vamos no es casi el problema pero es que hay que romper esto tambien vale el item ese esta roto con Freal vale le meti ahi un boost chaval de la hostia niño pues le he dejado finofili pino toma aaa tuneo lo que se cura esta mierda me encanta fíjate que creí que iba a saltar ese minion eh esta casi seguro ahi bien chicos bien puse al bot romper el inline piano que no esta adios mio panda voy para alla vale chicos aguantad no es que Anivia si no te pillas item de vida pronto no aguantas nada ya 100% es que Anivia no aguanto la mierda en si como personaje menos mal que en botlane aprovechamos el daño que me da panda con el escudito mas la Q mas que Anivia tiene que... ojo quería probar me hacía ilusión bueno la estonia ahora si no vamos osito dale amor joder que fail tío ese flash creí que llegaria me acaba de morir el osito y lo tengo en 10 segundos chaval me encanta nooo me la he comido yo aaa no muero pues GG chicos GG ha sido muy buena partida yo creo que me la hemos jugado bastante bien asi que nada chicos ya sabéis si os ha gustado like si no os ha gustado dis like dadnoslo en la caja de comentario si que os ha parecido y hasta el siguiente